¿Qué es lo que María? Yo quiero saber por qué tiene su control en su cartera. Eh señora María. Te estoy hablando, te estoy hablando. Yo estoy en tu ojo y me está grabando loco del viado. No, tú me... En las redes sociales se ha viralizado un vídeo que muestra una discusión entre una pareja, generando controversia debido al tema en cuestión. En el vídeo, se observa cómo un hombre confronta a su esposa por llevar preservativos en su cartera. Esta situación ha generado debates en las redes sociales, y ha dividido la opinión del público en dos posturas diferentes. Algunos usuarios consideran que es importante que las parejas se protejan y mantengan una relación responsable, valorando el uso de preservativos como una medida de prevención de enfermedades de transmisión y embarazos no deseados. Por otro lado, hay quienes critican la situación y argumentan que esto puede indicar una falta de confianza o fidelidad en la relación de pareja. Este vídeo ha generado una amplia conversación en las redes sociales, donde se expresan opiniones diversas sobre el tema. Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre el caso. Por otro lado. San Pedro de Macorís. Guión un hombre sólo identificado como Frank, le infirió varias estocadas a su mujer provocándole su fallecimiento en la que fuera su residencia ubicada en el residencial Villa España, Manzana 63, próximo al colegio San Pedro Apóstol. La mujer fue identificada como Ramona Ortiz, de 63 años, la cual fue encontrada sin vida por una hija. Según información de una fuente, el hombre luego de cometer el hecho, se paró frente a la casa cuando vio a una hija de la señora llegar de la iglesia, le pidió que lo llevara a la parada de motoconchos del 3 y medio, ya que él iba para la feria agropecuaria instalada en el parqueo del estadio Tetelo Varga. Ella sin saber que su madre estaba gravemente herida, ya que no entró a la casa, procedió a llevarlo a la referida parada. Cuando regresó se encontró con un escenario aterrador llamando de inmediato al 911 pero los paramédicos la declararon muerta. El cuerpo sin vida fue levantado por las autoridades competentes, y llevado a la morgue ubicada en el hospital Dr. Antonio Musa para practicarle una autopsia. El cuerpo sin vida en el Milan Gracias.